Bienvenidos a la asignatura de Introducción a la Administración. Soy la Magíster Ruta Angélica Chicana Becerra y les hablaré un poco de mí. Soy doctorando en Gestión Económica Global en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A su vez también tengo un MBA en la Universidad de Bogdó en Francia. Una maestría en Administración, soy licenciada en Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola, contadora pública de la Universidad Nacional del Callao y profesora universitaria en diversas universidades de prestigio como esta. Con esta asignatura podrán adquirir conocimientos y desarrollar sus habilidades para dirigir y administrar las principales áreas funcionales de una empresa, así como también aspectos relevantes relacionados con el desarrollo de una organización. Conversaremos sobre liderazgo e innovación en los negocios, combinando herramientas que permitan descubrir sus fortalezas, así como también potenciar sus capacidades para innovar con propósito. La asignatura está dividida en cuatro unidades. En la unidad 1 aprenderemos acerca de la introducción a la administración y a las organizaciones. En la unidad 2 hablaremos acerca de la gestión empresarial. En la unidad 3 sobre la organización empresarial y sus áreas funcionales. Y en la unidad 4 aprenderemos sobre responsabilidad social y ética del administrador. Los resultados del aprendizaje a lo largo de estas cuatro unidades es que ustedes podrán reconocer la importancia de la administración en las diversas organizaciones, así como también podrán aplicar diversas herramientas de gestión. Dentro de la asignatura, uno de los temas fundamentales que abordaremos es acerca del proceso administrativo. Todos sabemos que en toda organización se desarrollan diversos procesos. En este caso, y según el gráfico que ustedes pueden visualizar, podemos nosotros identificar cinco procesos importantes. ¿Es que acaso alguno de estos procesos cumple una función más relevante que la otra? Pues no. Todos estos procesos son tan relevantes para que cada área funcional de la organización pueda operar de manera eficiente. En clases aprenderemos mucho más acerca de cada uno de ellos y de la importancia de los mismos en la toma de decisiones. Otro de los temas que abordaremos es acerca de la evolución de la administración a lo largo del tiempo. Analizaremos cuáles han sido los aportes fundamentales de diversos personajes y representantes de la historia administrativa. Por ejemplo, dentro de nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje, también podemos nosotros incluir en ella películas, extractos de películas que nos podrán ayudar a analizar los diversos contextos a lo largo de la historia en las organizaciones. Respecto a la parte laboral y a los resultados de los trabajadores a raíz de las políticas administrativas que se pueden aplicar. Con todo eso, estimados estudiantes, les doy la bienvenida a la asignatura de Introducción a la Administración. Muchas gracias.